Tranquilo hijo de tu puta madre Acabando ella Acabando ella Acabando ella ¡No, no, no! 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 ¿Tú me tirando a la carita? ¡Sí! 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 ¡No, no! ¡Shitle! ¡Y ESUSza! ¡SUSZER supplied! ¡SUSZERIJAY! ¡Adória! ¡&Y ESUSZERIAS! ESUSZERIAS! ¡ialisto! ¡Sí! ¡� levante! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, porque creo que me voy a jugar con él! ¡Es que es lo mejor que yo! ¡Ah, con menos, con mejor! ¡Atención! ¡Va! ¡Atención! ¡Oh, he just hit it! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Ya no se ve nada! ¡Recarga! ¡Gracias! ¡Recarga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! Gracias, te la debo. 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 Gracias, te la debo.